Una vida, un santo. San Juan Crisóstomo fue eremita, monje, sacerdote y sobre todo obispo de Constantinopla, la deslumbrante capital del Imperio Romano de Oriente. En sus 58 intensos años, Crisóstomo, que significa boca de oro, encandiló a la sociedad de su época con su brillante oratoria, tanto como la justigó por su mediocridad y sus vicios. Fue llamado a la ciudad y ordenado diácono. Luego pasó cinco años preparándose para el sacerdocio y para el ministerio de la predicación. Ordenado sacerdote por el obispo Fabián, se convirtió en celoso colaborador en el gobierno de la iglesia antioquena. La especialización pastoral de Juan era la predicación, en la que sobresalía por cualidades oratoria y por la profunda cultura, pastor y moralista. Se preocupaba por transformar la vida de sus oyentes más que por exponer teóricamente el mensaje cristiano. En el 398, Juan de Antioquía, de sobrenombre Crisóstomo, es decir, boca de oro, le fue dado tres siglos después por los vicentinos. Fue llamado a suceder al patriarca anetario, en la cénebre cátedra de Constantinopla, en la capital del Imperio de Oriente. Emprendió inmediatamente una actividad pastoral y organizativa que suscitaba admiración y perplejidad, evangelización en los campos, fundación de hospitales, procesiones antiarrianas bajo la protección de la policía imperial, sermones encendidos en los que reprochaban los vicios y las tibiezas, severas exhortaciones a los monjes perezosos y a los esclesiásticos demasiado amantes de la riqueza. Los sermones de Juan duraban más de dos horas, pero el docto patriarca sabía usar con gran pericia todos los recursos de la oratoria, no para halagar el oído de sus oyentes, sino para instruir, corregir y reprochar. Juan era un predicador insuperable, pero no era diplomático, y por eso no se cuidó contra las intrigas de la corte vicentina. Juan fue despuesto ilegalmente por un grupo de obispos dirigido por Teófilo, obispo de Alejandría, y desterrado con la complicidad de la emperatriz Eudocia, pero inmediatamente fue llamado por el emperador Arcadio, porque había sucedido varias desgracias en el palacio, pero dos meses después era nuevamente desterrado, primero a la frontera de Armenia y después más lejos a orillas del Mar Negro. Durante este último viaje, el 14 de septiembre del 407, murió. Del sepulcro de Comana, el hijo de Arcadio, Teodiosio el Joven, hizo llegar los restos del santo a Constantinopla, a donde llegaron en la noche del 27 de enero del 438, entre una muchedumbre jubilosa. Valga como ejemplo estas palabras, extraídas de una de sus homilías dedicadas a comentar un fragmento del Evangelio de San Mateo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues cuando lo contemplas desnudo en el pobre, no lo ignores ahí. En el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudeces, porque él mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía y afirmó también, tuve hambre y no me disteis de comer, y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacerlo. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza del alma. Los pobres en cambio necesitan, con sumo cuidado, nos preocupemos de ellos. Dios, ¿de qué te serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro? Añade, si el mismo Cristo muere de hambre, da primero de comer al hambriento, y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué te serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro, cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime, si no que si ves a un hambriento falto de alimento, indispensable, y sin preocuparte de su hambre lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te hará gracia por ello? ¿No se indignará más bien contigo, o si viéndolo, vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo? ¿No pensarás que él quiere burlarte de su indigencia con la sarcastia de tu ironía? Así podríamos seguir un largo rato leyendo sus impresionantes textos. Como he dicho, le provocaron el amor del pueblo y el odio de los poderosos a los que futigaba. Los ricos molestos con él los mataron. El pueblo agradeció, defendió su memoria, le consideró un santo y consiguió que su recuerdo perdurara hasta nosotros. Tuvo el consuelo de contar siempre con el apoyo del Papa y llevó todas las tribulaciones con gran valentía y fe. Acabado por tantas miserias, murió en Comana, en el Ponto, el día 14 de septiembre del año 407. Contribuyó en gran manera, por su palabra y escritos, al enriquecimiento de la doctrina cristiana, mereciendo el apelativo de Crisóstomo, que quiere decir, boca de oro.